Vamos a orar, nos ponemos... Nos ponemos de pie. Va a levantar su mano derecha, ¿sí? Y con su mano derecha va a reconocer autoridad de parte de Dios a través de la boca de Pablo, ¿sí? No se ponga a evaluar lo que escucha, porque eso no es aprender. Usted reciba. Después evalúe en su casa con el Espíritu Santo, ¿sí? Porque de lo contrario entramos en una posición de altivez. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, bendecimos la vida de Pablo para que su boca sea usada por ti. En esta hora sea quitada toda palabra que no proceda de ti, sea bloqueada en el nombre de Jesús y tu Espíritu le dé aquello que tú tienes para nosotros. Lo recibimos confiadamente en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Banquetín. Yo no rompo banqueta. Ahora entiendo, ¿eh? Cómo se perfeccionaron las sillas con el tiempo. Yo ya me desacostumbré absolutamente a la longitud de las reuniones. Yo para mí ya escuché como tres predicas. Y se va a tener una palabra. ¿Qué otra palabra será? No es una palabra. Pero tiene que ver con esto que quería empezar. Vamos a Primera de Corintios 14. También entiendo por qué, claro, se produce ese revuelo, Seba, porque vos entendés que en la longitud como que necesitan casi un break. Recién cuando fui atrás era una cola para el baño, claro. Es como un break. Pero está bien. Hay que recargar y descargar para continuar. Me va a tener paciencia porque estoy con la Biblia esta que... Ya va a llegar. No sé si usted sabía que la versión número 4 de la Biblia textual que acaba de salir cambió el orden de los libros. Así que encontrarlo uno ahora es buscar en el índice. Es así. Será hasta que nos acostumbremos. Mirá vos dónde está Salmo. Ah, no, estoy más cerca. Primera de Corintios 14. 14. 14.12 y 14.26. De acá solamente quiero sacar una palabra. Pero me parece que es la manera en la cual tenemos que terminar de entender qué hacemos cuando nos reunimos. Si hay algo que quiero que nos quede hoy, voy a hablar de muchas cosas que muchos de ustedes ya la escucharon. Pero tiene que dejar de ser eso una palabra para transformarse en una realidad práctica en nuestra vida. Entonces tendremos que insistir el tiempo que sea necesario hasta que algo que es una palabra se haga carne. Recuerden que alguna vez prediqué de que el verbo se tuvo que hacer carne para hacerse eficiente en la tierra. Él ya había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo, dicen. Pero en algún momento tuvo que hacerse carne. Es decir, en algún momento tuvo que bajar a la tierra, caminar entre nosotros y morir en una cruz. Lo mismo pasa con nosotros. Tenemos muchas palabras, muchas palabras, pero muchas palabras dentro de nuestro. Hemos escuchado a predicadores en vivo, hemos escuchado a predicadores en internet, hemos hecho nuestras propias prédicas de nuestras propias revelaciones. La pregunta es, ¿cuántas de esas palabras se hicieron carne en nosotros? ¿Cuántas de esas palabras podemos predicarlas sin hablar? ¿Cuántas de esas palabras podemos vivirlas sin necesidad de tener que escucharlas o de tener que hablarlas? ¿Cuánta autoridad hay en nosotros sin necesidad de tener que imponer nuestra autoridad diciendo, yo soy tal? Debiera ser algo que en el espíritu pudiera olerse la autoridad. Entonces, las reuniones, entre otras cosas, la manera en la que nos reunimos, la manera en la que hacemos nuestras reuniones, tiene que tener una dirección. Y esa dirección, que no es otra que la que estamos teniendo, pero quiero que le pongamos nombre y apellido. Dice, así también vosotros, puesto que anheláis cosas espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Edificación de la iglesia. En el 26, 14, 26, dice, ¿qué hacer pues, hermanos, cuando os reunáis, cada uno tiene salmo? ¿Quiénes de acá tienen salmo? ¿Quiénes son salmistas? Yo creo que son más, pero bueno, algunos levantan la mano. ¿Quién tiene revelación? ¿A quién le ha sido revelado algo en este tiempo? O en otro tiempo. Bien. ¿Tiene lenguas? ¿Quién habla en lengua de los que están aquí? Bien. ¿Tiene interpretación? ¿Quién interpreta lengua? Ese sí que levanta la mano y lo vamos a agarrar entre todos para que nos interprete un par de cosas. Yo sé que hay más, que a lo mejor todavía no lo reconozcan. Dice, hágase todo para edificación. Ahora, ¿qué es edificar? Edificar es construir, ¿verdad? Edificar implica una acción. Edificar no implica planificar. Planificar se puede hablar. Edificar no se puede hablar. Edificar se tiene que hacer. ¿Soy claro en lo que digo? Entonces no nos reunimos acá a planificar. Acá nos reunimos a edificar. ¿Qué estamos edificando? Un cuerpo. Dice que Dios dio los ministerios para qué? Para la edificación, para que alcancemos todos la estatura del varón perfecto. Es decir, que ese Cristo que está en nosotros y nosotros en él, sea edificado, construido. O sea, edificar a Cristo no es teorizar sobre Cristo. Edificar a Cristo no es hablar sobre Cristo. Edificar a Cristo no es saber sobre Cristo. Edificar a Cristo es alcanzar una estatura. Es decir, yo acá tengo que entrar con un metro veinte y salir con un metro cincuenta. Para que lo pueda visualizar. O sea, yo no puedo salir igual de una reunión, porque si yo salgo igual quiere decir que yo no he sido edificado y no se cumplió el propósito por el cual. ¿Qué hay cuando se reúnen? Ahora, ¿cómo lo vamos a edificar? ¿Cómo se construyen las palabras que nacen de la mente de Dios? Porque sus pensamientos son altos y él dice que tiene pensamientos y caminos altos, pero como la lluvia descienden del cielo, vienen sobre nosotros, que somos su cuerpo, que estamos acá reunidos, y eso produce un fruto que no vuelve a el vacío. Ese ciclo dinámico es un ciclo de edificación. Yo no puedo salir de acá sin haber dado un fruto, porque si no, quiere decir que no me sirvió, que no pude asumir, tomar, construir, edificar esa palabra que nació en Dios y tiene que producir algo en nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos acá reunidos, cuando su cuerpo está reunido, cuando la iglesia verdadera está reunida, no se reúne para disfrutar de una reunión, ni siquiera se reúne para otra cosa que nos podemos reunir fuera de acá. Nos reunimos para edificarnos, para edificar un cuerpo. ¿Y cómo se construye eso? Y por medio de palabras proféticas, por medio de salmos, por medio de cánticos nuevos, por medio de palabras de sabiduría, de ciencia, de revelación, por medio de la prédica, por medio de lo que sea. Pero esto debe producir algo, que es que nosotros no podemos salir igual de acá, porque tenemos que salir edificados en función de algo. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero o que yo entiendo claramente que el Padre quiere construir en este tiempo? Y acá también quiero tomarme un paréntesis para aclarar algo. Sé que hay gente que se convirtió ayer. Es decir, ¿cuántos son cristianos de hace menos de un mes? ¿Alguno hay? No, no están entre nosotros, pero les puedo asegurar que en el mundo sí hay. Es decir, hay gente que se convirtió ayer. Hay gente que se va a convertir hoy. O sea que yo no puedo pretender el mismo nivel de madurez en todos. ¿Es lógico o no? Entonces, a veces cuando uno habla una palabra, uno tiene que saber a quién va dirigida esa palabra. La palabra que yo traigo hoy no va dirigida al que se convirtió ayer. O sí, al que se convirtió ayer. Pero que tiene que entender que aun cuando no haya alcanzado muchas de las cosas que vamos a hablar, ese seguirá siendo su destino exactamente igual que el que se convirtió hace 30 años. Porque todos tenemos un solo destino. El destino es que nosotros seamos edificados conforme al cuerpo de Cristo. Entonces no importa con cuánta distancia vos veas esta palabra. Si la ves cercana a vos o si la ves lejana, porque esa cercanía o distancia en el espíritu desaparece porque en definitiva todos llegaremos al mismo lugar. Entonces acá tampoco sirven ni las excusas, ¿no? Ah, y me excuso porque en realidad yo... No, 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 no se excuse porque si hay algo que hoy tiene que terminar entre nosotros es el individualismo, es el énfasis en el evangelismo personal. Entonces en un énfasis con un evangelio personal yo puedo ponerme en tu lugar y aceptar que sos nuevo. Por lo cual digo, bueno, sí, está bien, dejá esa palabra, es lejana para vos. Pero cuando yo salgo del evangelio personal y voy a un cuerpo de gente que debe edificarse en conjunto y en armonía para edificar a Cristo, ya no sirve la excusa de cuánto hace que estás en esto porque los dos, vos y yo, estamos desde la eternidad en él y él nos conoció de antemano y nos seleccionó para este tiempo. Entonces vos y yo estamos en el mismo punto, aun cuando en lo natural tu mente no haya capturado un montón de prédicas y mensajes que yo ya tengo incorporado. Pero esto es para todos. No importa, a Dios nunca le importó con cuánta gente iniciaba un nuevo tiempo en la Tierra, pero siempre bastó que haya un algo que activara el tiempo que sigue. Cuando los dos espías fueron a revisar la Tierra, dos tuvieron una opinión diferente al resto, pero bastaron para juzgar a todos. Dos vieron y todo el pueblo murió en el desierto. ¿Usted entiende lo que le quiero decir? Entonces acá entre nosotros, si tomásemos ese ejemplo como el tiempo natural que vamos transitando, ¿no? Algunos recién salen de Egipto, o sea que recién son convertidos. Otros están entendiendo al espíritu que era para el judío entender la ley y está bajando la ley. Y algunos vienen medio contrariado, algunos con ganas de volverse a Egipto, otros con ganas de hacer una fiesta abajo del monte Sinaí mientras la Moisés está arriba. Otros estarán en el tiempo de Josué y Caleb absolutamente contrariados porque están viendo lo que otros no ven. Entonces en ese tiempo uno puede especular con cierto crecimiento individual, ¿no? Está bien, estoy creciendo, estoy madurando, estoy aprendiendo, estoy viendo, pero cuando llegaste al borde del Jordán no se cruza solo. El Jordán no lo pudieron cruzar Josué y Caleb y el resto quedarse. ¿Soy claro en lo que digo? Ahí o cruzamos todos o no cruza nadie. Tiempo profético para la iglesia hoy. O cruzamos todos o quedará para otra generación. No se cruza solo el Jordán. Aunque todos vamos madurando, cada uno en su tiempo, hay un punto en el que todos tenemos que estar a tono. Si usted lo quiere ver en la historia de la manifestación de Cristo, Cristo tuvo su ministerio y Él murió y resucitó. Él ya había hecho su parte. El tiempo que seguía requería de todos. Por eso les dijo váyanse a un lugar alto, van a recibir poder, esperen ahí y hasta que no ocurra lo que tiene que ocurrir, ustedes no pueden hacer nada. Tiempo para nosotros hoy. Se terminó el tiempo de lo individual. Ya no hay más un mensaje, sí sigue habiendo para otros que no creen y que necesitarán recibir el mensaje de yo soy salvo. Sí habrá un mensaje para ellos, pero para cierto nivel de iglesia, para ciertas personas, ya están en el límite de lo individual. Ya no van a crecer más de lo que crecieron, ya no van a entender más de lo que entendieron. Si hay algo que a mí me gustaría saber es qué habrán hecho 40 años, Josué y Caleb. Qué lindo que hubiera estado escrito eso, ¿no? Qué lindo poder hacer, no sé, viajar en el tiempo y verlos, ¿sabés lo que es verlos día tras día? Ellos llegaron al límite de la revelación 40 años antes que los otros. Ellos ya estaban en su límite, o sea, yo creo que Dios si hubiera podido haberle dicho, ya está, ustedes llegaron al límite, ya está, hay que cruzar, ustedes lo vieron, pero ellos no, pero ellos ya lo vimos y ahora qué hay que hacer, esperar. Porque no se entra solo, entonces seguimos dando vuelta y a lo mejor ellos ¿qué harían? Con mucho esfuerzo, cosas que a veces me veo haciendo yo, cuando yo entiendo algunas cosas que ya están en el límite de la revelación, ¿qué le tengo que dar vuelta a lo mismo? Lo predico al revés, a ver si predicándolo al revés me produce algo a mí, ¿no? Digo, uy, qué revelación que entendí, puedo decirlo al revés ahora. Sí, claro. ¿Qué voy a esperar yo, ser más sano? Si soy todo lo sano que necesito para cruzar el Jordán. ¿Qué voy a esperar, ser más inteligente? ¿Qué voy a esperar, tener más revelación? ¿Qué más necesito yo en mi individualidad? Se agotó la individualidad, ya está, ya llegamos a un límite algunos, en donde la individualidad se terminó, ya no cruzamos solo, no hay más que saber, va a haber mucho más que saber una vez que entremos, pero hasta acá ya no hay mucho más para saber, ya nos predicamos lo mismo muchas veces. Entonces lo que hay que hacer ahora es edificar, no planificar, edificar no es hablar, edificar es hacer. Hay que hacer algunas cosas de acá en adelante que rompan, quiebren, en realidad no que rompan y quiebren, sino que nosotros tenemos que primeramente estar rotos y quebrados para que se manifieste esa rotura interior en acciones exteriores. Que eso es el proceso de real, 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 realmente ser uno. Ser uno no es una frase. Ser uno se construye y se edifica con actos, con acciones. No es como los edificios, el final no es como los edificios que tienen espacios comunes. ¿Vieron que los edificios, para el que no vive en edificios o no vivió nunca, tienen espacios privados, que es tu departamento, y tienen espacios comunes? Los pasillos, la entrada, algunos comparten el patio, el quincho, esos son espacios comunes. la iglesia que va a entrar no va a tener espacios comunes, tiene que tener el edificio en común. Hasta ahora nosotros funcionamos con espacios comunes. Tenemos vidas individuales con espacios comunes. Hemos ido ganándole terreno, ¿no? Hemos entregado, bueno, como me sobra esta pieza la entrego para los espacios comunes. No, 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 está bien, es bueno porque así vamos madurando. Pero hasta que todo el edificio no sea uno, todo el edificio no sea uno, no vamos a trascender a hacer lo que tenemos que hacer. Que es un plan que no tiene que ver conmigo, por eso se tiene que romper la individualidad. Hay un tiempo donde el plan soy yo para mí, el plan soy, necesito, mirá, vengo a Cristo, vengo con la familia destruida, con mi vida terrible, con mis emociones mal, con un pecado en mi vida. Entonces ahí como que me ocupo de mí, ¿no? Me ocupo de mí. Y está bien, estoy sanando. Pero llega un momento donde eso se tiene que agotar, ya no puedo seguir ahí. ¿Por qué? Porque eso es necesario para llegar a hacer lo que realmente tengo que hacer. Yo no tengo que hacer eso como fin último. Yo necesito estar sano, necesito estar restaurado para hacer algo que es mucho más grande que yo. Pero, ¿qué ha pasado? Se nos ha acotado el Evangelio, un Evangelio personal, en donde el principio y el fin es la salvación del hombre y como yo soy un hombre, yo soy el principio y el fin del Evangelio, entonces que yo esté bien es el fin del Evangelio. Mentira absoluta. El Evangelio, el centro del Evangelio, el principio del Evangelio y el fin del Evangelio es Cristo, es el Padre. Ese es el principio y centro. Es mucho más grande que tu vida. Tu vida debe ser restaurada como necesaria para llegar a lo que tenés que hacer. pero vos no naciste para estar bien, no naciste para ser sano, naciste para hacer lo que Él quiere que hagamos. Es un diseño redentivo que es anterior al hombre. Anterior a Adán ya estaba el diseño de lo que vos tenías que hacer. Durante muchos años hemos confundido el origen, no hemos predicado mal, lo hemos predicado incompleto. Hemos predicado que el huerto del Edén era el diseño original. Mentira, el huerto del Edén no era el diseño original. Ese no era el origen. Hemos predicado que el problema que tenemos es un problema por el pecado del hombre. Mentira, no es un problema por el pecado del hombre. Pero el hombre pecó, sí, y eso trajo problemas, claro, pero ese no fue el origen del problema. El origen del problema está antes de Adán y está antes de la caída de Adán. Si no, Cristo no hubiese sido inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Con qué sentido yo voy a inmolar a alguien si todavía no tengo un problema? Escucha, Iglesia, porque esto es importante. Yo sé que esta revelación o esto que estoy diciendo no está terminado. Esto está empezando. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a edificar como un cuerpo. Habrá profetas que profetizarán sobre esto, habrá maestros que enseñarán sobre esto, habrá gente que tenga sabiduría que revisará esto. Pero yo quiero que entendamos lo que en algún momento yo vi con mucha claridad. Cuando Génesis empieza, empieza mal. Génesis empieza con desorden, vacío y tiniebla. Así empieza Génesis. Todavía no estábamos hablando del hombre. Por lo menos no en términos de la tierra. Entonces el problema de la tiniebla, el problema del desorden y el problema del vacío no es un problema que empezó con Adán. Ahora, decime si vos cuando llegaste a Cristo no llegaste con tu vida desordenada y vacía. O sea que tu problema, el que hoy vivimos, que creemos que es a causa de Adán, en realidad es a causa de algo que estaba antes de Adán que era desorden y vacío. Ahora, ¿cómo entró en la humanidad? Por Adán. Fíjense que la Biblia misma dice que entró por Adán, no dice que empezó con Adán. O sea que era un problema que estaba fuera del hombre pero que ya estaba, en Adán entró a la humanidad. Entonces nosotros heredamos desde la caída de Adán, pero el problema era anterior. Ahora, ¿por qué hago tanto énfasis en que usted entienda esto? Porque la palabra dice que nosotros estábamos en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Usted puede creer esto? ¿Que estábamos en él antes de la fundación del mundo? Y la Biblia dice que Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y dice que nosotros tenemos obras preparadas de antemano para que anduviésemos en ella. Le estoy poniendo el lugar del origen. El origen no está después de Adán. Su origen no está después de Adán. Y dice que nosotros tenemos sabiduría oculta, guardada, reservada desde antes de los siglos para nuestra gloria. El origen está en un lugar llamado eternidad en donde estábamos usted y yo y donde en ese lugar ya Cristo fue inmolado. No quiero llegar más allá con lo que entiendo porque ya sería como sacar conclusiones. Yo tengo las mías. Solo quiero remitirme a lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice todo esto que yo le estoy diciendo. Me he tomado el trabajo de revisar pasaje por pasaje dónde está el origen. Y el origen siempre está antes de los siglos. El origen de las cosas siempre está antes de la fundación del mundo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque quiero que usted entienda que usted que ya era que ya era por eso la palabra en otro lugar dice que de uno solo viene el linaje de la tierra y que él les prefijó el límite y el tiempo de la habitación. ¿Entiende este pasaje? Dice que él hizo todos los linajes de uno solo y después le fue prefijando los tiempos en donde iban a habitar y los límites de la habitación. O sea, Roger y yo estábamos hechos antes de la fundación del mundo y de alguna forma porque él quiso y porque sabe quiénes éramos porque él nos hizo nos prefijó este tiempo para nacer. y en esta ciudad y en este tiempo y encontrarnos en este lugar pero eso no fue un producto de la casualidad sino que está prefijado porque a los que antes conoció esto lo hemos antes ¿cuándo nos conoció? Antes. Ahora, ¿por qué es importante que yo entienda esto? Porque si es así como yo se los digo que lo dice la Biblia cuando Rocio ya viene a esta tierra cuando Pablo viene a esta tierra cuando Seba viene a la tierra cuando usted viene a esta tierra sí, o yo también viene a la tierra claro él nosotros ya venimos con un propósito que trasciende lo que pasó desde la fundación del mundo hasta hoy porque fuimos pensados antes diseñados antes con obras antes con proyectos antes con sabiduría antes con dones de antes cuando Cristo fue inmolado o sea que nosotros dos coincidimos con Cristo en que estamos predestinados y predeterminados a hacer algo que no tenía que ver con Adán solamente porque fuimos predestinados antes con un conflicto cósmico la caída previa del hombre fue un conflicto cósmico abarcó mucho más que la caída del hombre antes del hombre ahora escuchá si yo te digo vos entendés que vos estabas antes y como cuando vos estabas así como preparándote para entrar en juego ¿no? estabas precalentando ¿no? así listo en cualquier momento me toca pero hay dentro de tu espíritu un entendimiento de una eternidad que está antes de esto entonces cuando vos nacés y te dice te toca y te ponen un vientre y se une la genética de tu papá y de tu mamá y ahí te empezaste a degenerar porque venías bien que eso nos pasó a todos bueno, está mi mamá ¿veis como me degeneraste? le puedo más hablar ahí nos empezamos a degenerar ¿no? ahí con la genética con las experiencias con los traumas con las vivencias pero dentro nuestro todavía está guardada la real misión que tenemos es como si fuera un chip que en la eternidad nos pusieron y dice Roger vos estás para esto no, pero me van a me van a pasar un montón de cosas no importa lo que te pase el chip es eterno el chip no es de esta tierra el chip es anterior ahora cuando vos nacés no tenés otra función en la vida no tenés otra misión en la vida Roger no tienen otra misión en la vida que cumplir aquello para lo cual fueron pensados desde antes de la fundación del mundo entonces no puede ser parte de mi vida la restauración la restauración es necesaria para que yo pueda sacar ese chip y que ese chip lo llene todo en mí empieza un proceso de muerte de desanclarme de cosas que me fueron robando la verdad del chip para que en algún momento cuando el chip se manifieste yo solo nací para hacer una cosa no dos ni tres una cosa una cosa una cosa ese es mi norte por eso voy a vivir por eso voy a morir y por eso resucito en él no tengo otra función entonces no pero yo quiero ser feliz no, no naciste para ser feliz y pero el padre querrá que sea feliz yo supongo que sí pero que tiene que ver eso con lo que estamos hablando no es lo importante no pero que yo quiero restaurar a mi familia que eso no es importante eso es importante es necesario pero no es el fin para el cual naciste para esas cosas nacieron las gentes del mundo entonces déjenlos que los del mundo tengan como norte de sus vidas a sí mismos por eso el filósofo griego dijo el hombre es la medida de todas las cosas para los hombres sí entonces como para los hombres creo que fue no me acuerdo quién fue el que dijo eso el hombre es la medida de todas las cosas déjenlos que los hombres sean la medida de sí mismos que vivan por ellos que vivan por su bienestar y nosotros ocupémonos de quienes somos porque tenemos una herencia en los cielos ahora en ese proceso en donde yo estoy siendo sano en donde yo estoy siendo restaurado y en cada paso que vamos dando vamos recibiendo nueva revelación y nuevo entendimiento llega un punto de madurez tal en donde vos ya entendiste que entendiste que entendiste que esto no se trata de vos sino que se trata de algo llamado cuerpo de Cristo que ese cuerpo de Cristo expresa a Cristo y que esto se trata de Cristo y si eso no te alcanza para morir pues entonces ¿qué te alcanzará? ¿morir a qué? morir a toda la construcción que Grecia que este mundo ha hecho sobre nosotros invitándonos a vivir para nosotros entonces esa es la lucha dentro tuyo ¿cuál es la lucha dentro tuyo? tengo que transicionar dejar de vivir para mí dejar de pensar en mí dejar de querer ser sano dejar de querer tener bendición económica dejémonos de hinchar o sea tiene que haber un momento en el que la iglesia ya no hable más de esto se tiene que haber un momento en el cual la gente la gente diga la iglesia diga sí, confiamos en el Padre si él cuida de un ave ¿cómo no va a cuidar de mí? entonces ya no necesitaremos más estrategias ¿qué son las estrategias? estrategias son recursos que nos andamos inventando para conciliar la mentira con la verdad la verdad es que él se ocupa ay pero me cuesta como me cuesta entenderlo voy a hacer una estrategia bueno hace lo que quiera pero no me diga que esa es la verdad la verdad es clara ¿por qué yo me tengo que elaborar una estrategia? es como cuando yo tenía que viajar a España ¿no? entonces Dios me dijo tenés que viajar a España bueno señor lo voy a orar ah, qué bien ¿y a quién le va a preguntar? claro entonces después él me dijo ¿sabés a quién le querías orar vos? ¿a quién? a mamón ah yo te digo que vaya entonces vos qué hacés mamón mi Dios me dijo que tengo que ir vos qué pensás ¿me hacés la gamba en esta? pero es que esa es la estrategia la estrategia de un tipo con miedo que todavía no no quiere vivir la verdad ya la entendimos pero en algún momento el verbo se tiene que acercarme en algún momento tenemos que salir de la mediocridad de la mentira de la estrategia absurda de la combinación de Grecia de Babilonia de todos los nombres esos que andan dando vuelta de Jezabel vamos a meterla también porque Jezabel tiene que estar sí si no está bien a esa también le vamos a dar el punto es se está terminando sobre la tierra el tiempo de los individualistas porque al punto que tenemos que llegar no se llega solo y si no seguiremos dándole vuelta a las mismas palabras pasando el tiempo hasta que llegue nuestra muerte para que a lo mejor alguno haga verdad esta palabra en la práctica pero ya está ya no queda mucho más ya para algunos vuelvo a repetir el que recién se convirtió o el que está aprendiendo está bien tiene que tomarse ese tiempo pero yo creo que le estoy hablando a una iglesia madura a muchos maduros y aparte sé que estoy instalando un tiempo y que ese tiempo empieza a correr usted recuerde que no tiene que ver con cuantos tiene que ver con que Pedro solo lo vio a Cristo y activó un tiempo dijo tú eres el Cristo y Cristo dijo ya está puedo morir y anunció su muerte pero no se enteraron muchos ¿por qué tienen que entregarse mucho? cuando un profeta profetiza ¿qué hace? un profeta no necesita muchos es como cuando hay algún detalle que aunque ese detalle no esté terminado porque vos decís pero estamos terminados ese detalle ya te hace notar que tenés que pasar otro tiempo es como si estuvieras cocinando y vos decís mirá cuando la costeleta esté bien de un lado ya tenés que empezar a hacer la salsa pero la costeleta le falta todavía si ya sé pero se activó un tiempo tenés que empezar a hacer la salsa para que las dos cosas estén juntas entonces usted va a decir pero mirá nosotros en nuestra iglesia en nuestra congregación hay gente que recién se convierte hay gente que está en otro tiempo tranquilo pero algo habrá pasado sobre la faz de la tierra que activó un tiempo que tiene que ser levantado sobre la tierra aunque todavía falten cosas por hacer y habrá que hacer lo uno y lo otro para que en algún momento todo confluya en algo que es la estatura del varón perfecto que ahí es donde yo coincido tanto con Seba lo que está predicando en este tiempo a todos nosotros le ponemos por lógica natural una imagen y queremos imaginarnos cómo va a ser pero es que la imagen ahí está de más porque estamos construyendo algo que no se construyó antes entonces cuál es la referencia que tenemos nosotros de Cristo como un cuerpo caminando sobre la tierra somos nosotros punto no hubo una iglesia antes de Cristo no tenemos un referente del cual hacernos una imagen para caminar ese mismo camino cuánto fin hubo de esta era no hubo fines antes tenemos que llegar al fin entonces como no tengo referente no puedo hacer mi imagen tengo que escuchar y ser obediente y edificar y edificar y edificar y edificar ah bueno Colosenses 1.20 quiero cerrar un poquito el tema que abrí no lo voy a terminar el tema porque primero que yo no sé cómo terminarlo y segundo que nos llevaría mucho tratar de terminarlo Colosenses 1.20 encontré Colosenses bien bien dice vamos desde el 19 y por cuanto agradó que en él habitara toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz por la sangre de su cruz ¿qué es lo que quiero cerrar? eso que les abrí de cuál es el origen del problema y el porqué de nosotros el origen del problema es anterior al hombre les dije que era cósmico abarca mucho más abarca mucho más que la tierra abarca los cielos y la tierra y si la tierra es grande imaginate lo que serán los cielos y no sabemos no podemos mensurar no podemos medir la dimensión del conflicto que se produjo en los cielos ni siquiera podemos medir la dimensión del conflicto que se produjo en la tierra con la separación de todas las cosas entonces ya tenemos que empezar a entender que el evangelio cuando yo hablo de evangelio es que por medio de Cristo él quiere reconciliar todas las cosas consigo ¿quién? el padre el padre ¿quién es el centro del evangelio? el padre él quiere él quiere reconciliar consigo todas las cosas las que están en la tierra y las que están en los cielos ¿quién es el centro del evangelio? él ¿el centro del evangelio del hombre? no porque este es un problema anterior al hombre cósmico ¿tiene un problema con esto también el hombre? sí el hombre también tiene que ser reconciliado con él claro pero no es el todo del problema es un problema mucho más grande que en parte podemos vislumbrarlo con un ojito así como mirando por una cerradura pero estamos empezando a entender por eso dice la palabra gracias por esa profecía que dice que en los últimos tiempos la ciencia aumentará esa ciencia será una ciencia dentro del cuerpo de la iglesia para que podamos vislumbrar con mayor claridad y nitidez lo que para nosotros fue sombra pero eso no es raro siempre operó así Dios no es que uy pero que difícil que raro que está operando no, no Dios siempre actuó así no es raro lo que les estoy diciendo les estoy diciendo conforme pasa el tiempo como él va de gloria en gloria nos revelará con más detalle lo que antes no vimos punto no es complicado ¿por qué nos está mostrando nosotros ahora ahí? porque por algo nos eligió y prefijó prefijó el tiempo y el límite de nuestra habitación porque sabía que nosotros venimos cargados con ciertos rasgos y ciertos nombres que nos definen nombres del cielo no nombres de la tierra que son justos para este tiempo así como usted puede entender que Moisés no pudo ser Caleb o Josué y Josué no pudo ser Moisés usted lo puede entender ¿alguno era mejor que otro? no es más Josué pareciera que hubiera tenido como más fe que Moisés pero dice no hubo profeta como Moisés o sea que Moisés está en un nivel de altura importante sin embargo Moisés no pudo no pudo llevar al pueblo adentro ¿qué tenían? y tendrían rasgos diferentes características genéticas diferentes no sé habrían ellos un linaje distinto el linaje del libertador y el linaje del que te hace entrar y que te hace conquistar el libertador y el conquistador no habitaban en la misma persona ¿por qué nosotros hoy estamos hablando de esto? ¿por qué este mensaje parece que se diferencia tanto o se distancia tanto del mensaje que nosotros mismos recibimos cuando hacíamos campaña evangelística solamente para aceptar a Cristo y eso era el todo del hombre y vos le decías listo ahora vaya a su casa y espere que Cristo porque hay una segunda venida y espere que Cristo venga en santidad y amor claro ya está ahora eso estaba mal no ¿qué predicaban? lo que entendían eso es mentira no, es verdad el hombre necesita acercarse a Cristo necesita aceptar a Cristo como Señor y Salvador y necesitamos esperar que se manifieste pero no esperar sentado ¿sabe quién es el único que hoy está esperando sentado? Cristo yo creo que él estaba parado y Dios le dijo sentate porque al ritmo que va en esto van a tener que claro yo creo que él subió con ganas ¿no? dijo ya está los dejé ahora pero ¿por qué estamos predicando esto? porque estamos entendiéndolo ¿por qué estamos entendiéndolo? porque estaba reservado para nosotros porque dice que él puso sabiduría oculta que son cosas que ojo no vio ni oído yo o sea no me las predicó Billy Graham porque no la sabía Billy Graham no la escribió Pablo en la Biblia porque tampoco la sabía pero lo que le estoy diciendo es bíblico dice que hay cosas que ojo no vio ni oído yo o sea no las escuchaste en una prédica no las viste en un video no las leíste en la palabra porque son cosas que están reservadas para nosotros desde antes de los siglos esas son las que están reservadas para nosotros entonces hoy estamos entendiendo cosas que antes no entendíamos punto eso desacredita el Evangelio no lo completa lo complementa lo hace prosperar lo hace progresar lo hace llegar al fin hay un fin entonces el Evangelio ¿quién es el centro del Evangelio? el Padre ¿qué quiere el Padre? reunir consigo todas las cosas por eso yo digo no se confunda ¿se acuerdan cuando nosotros explicamos que no podemos amar a otros si no nos amamos nosotros mismos? pues dice amar al otro como a ti mismo no se equivoque el primer amor que el Padre tiene es a sí mismo a sí mismo si no no podría amarnos pero él se ama a sí mismo el plan tiene que ver con él el propósito tiene que ver con él él quiso en Cristo reunir y eso se lo prediqué en el plan mirá si no se querrá a sí mismo el precio que paga por el plan ¿pero por qué? ¿porque el plan era solo para nosotros? no nos involucra a nosotros nos restaura a nosotros nos pone a su lado pero él se ama a sí mismo él quiso reunir para sí todas las cosas y que eso no se le olvide más él es el centro del Evangelio como es él y es tan grande excede absolutamente que vos estés bien o no estés bien se va de nivel o sea no podemos nosotros capturar entonces vos ya sos sos súper importante para él pero vos cuando te metés adentro del plan cuando te metés adentro del propósito sos un engranaje que tiene que funcionar a la perfección porque amás tanto y él te ama tanto que vos anhelás exactamente igual que él que el tiempo termine porque que el tiempo termine implica que le devolveremos a él lo que es suyo y en ese intercambio de amor en donde él dice yo te amé tanto que di todo ahora vos devolveme ese amor terminando aquello por lo cual te envié es como alguna vez puse un ejemplo si a mí se me perdieran mis dos hijas en un bosque yo encuentro a una automáticamente la mando a buscar a la otra porque no se me terminó con una es decir no es el centro ay papi no me amás por qué no me dejás que me vaya a casa y nos vamos todas a casa y la dejamos a la otra no entra tenés que entender que que yo te haya encontrado para vos fue el todo en medio de ese bosque perdida pero que no es el todo mío el todo mío implica algo más que eso y te tengo que involucrar porque fuiste enviada para eso entonces el plan se hace la historia que nos reúne es tanto más grande que tu bienestar o tu malestar pero no lo estoy minimizando lo estoy incluyendo porque yo entiendo lo que es un alma que sufre yo también sufro pero no puede empezar y terminar el evangelio ahí es un evangelio chiquitito como Pablo empieza y termina acá el evangelio un evangelio egoísta pero por qué es egoísta porque hay un espíritu en el mundo que hace que esto sea así ahora lo vamos a ver Efresios 3.10 vayan poniendo la carne para el asado ya che y acá es así donde está está antes ¿no? a ustedes ya la tienen de hace rato mil tres bien acá está 3.10 dije pero vamos a leer desde el sí esta biblia jata la madre la es la biblia pero ya les expliqué porque tienen los libros cambiados de lugar pero son los mismos libros 3.10 vamos a leer desde antes porque esto nos va a ayudar a entender la dimensión de lo que les estoy hablando y van a ver como este pasaje que ya estaba escrito en la biblia que no lo escribí hoy a la mañana para corroborar lo que les estoy diciendo estuvo siempre ahí aunque la biblia es rara por esta causa yo Pablo soy el prisionero de Cristo por vosotros los gentiles si ciertamente oíste acerca de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros dispensación tiene que ver con tiempos ahora escuche en la eternidad él no tiene el tiempo o por lo menos no como nosotros lo concebimos pero cada vez que tiene que inaugurar algo en la tierra o hacer algo en la tierra él tiene que hacer uso del tiempo porque se mete en el tiempo ese meterse en el tiempo es dispensación dispensación es una mirada humana de las cosas que Cristo está haciendo ocurrir en la tierra cuando uno la ve desde arriba no se ven igual créame porque arriba no hay dispensaciones hay una eternidad y como él fue inmolado de hace mucho pero estaba reservado esperando ahí ser manifestado eso lo dice la Biblia también 1 Pedro 1.20 hay muchos pasajes que tendríamos que volver a leer escuchen conforme a la revelación que me fue dada a conocer el misterio como antes escribí brevemente leyendo lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio de Cristo Cristo es un misterio el plan es un misterio pero en algún en algún momento por medio dice Pablo de la revelación nos es dado a conocer aquello que hasta antes de conocerlo para mí era un misterio usted entiende que Dios siempre se movió así había cosas que eran un misterio hasta que él decidió darlas a conocer cuando él decidió darlas a conocer por medio de la revelación dejaron de ser un misterio porque nosotros hoy estamos entendiendo cosas porque eran antes un misterio y hoy él decidió darnos a conocer por medio de su espíritu lo que antes era un misterio que misterio que no fue dado a conocer a los hijos para quien está el misterio reservado a los hijos de los hombres que no fue dado perdón que no fue dado a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones como ahora fue reservado revelado a sus santos apóstoles y profetas por el espíritu dice antes a otros hombres no les fue revelado porque no lo sabían los pastores que nos predicaron a nosotros porque no les fue dado a ellos pero ahora sí por medio del espíritu nos fue dado a nosotros por eso podemos dice por eso con los que alcanzan madurez podemos hablar de sabiduría y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen más hablamos sabiduría oculta aquella reservada para nosotros entonces cuando coincidimos en espíritu y madurez podemos entender cosas que parecen locura a veces hasta para nosotros mismos cuando las evaluamos en el alma porque estas cosas se hablan en el espíritu con cierta madurez para entender lo que se habla cosas que antes nos fueron reveladas a otros hombres a nosotros en este tiempo nos han sido reveladas que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio de la cual fui hecho servidor según el don de la gracia que me fue dada conforme a la eficacia de su poder es decir lo que el Padre nos da para que nosotros hagamos tiene que tener eficacia que está contenida en su poder pero que ha de ser manifestada por nosotros que quiero decir que lo que nosotros hagamos como iglesia y edifiquemos como iglesia debe ser eficaz conforme al poder que habita en nosotros que es de él pero no podemos andar yo había pensado un ejemplo es como ¿saben como veo a veces el nivel de entendimiento personal versus el nivel de entendimiento del reino según él? es como si yo contratar un equipo y le pagara muchísimo dinero muchos Messi mucha plata porque lo que quiero es ganar el campeonato del mundo esa es la visión mía pero lo tengo a Messi son ineficaces dan asco no ganaron un partido entonces vos decís loco pero estoy invirtiendo mucho compré un equipo porque quiero que sea pero quiero eficacia y de repente Messi dice bueno voy a hacer una conferencia de prensa entonces todos se reúnen a ver el primero que se reúne que está ahí el que está pagando ¿no? a ver que tiene para decir cómo explica la ineficacia porque yo invertí para que algo sea eficaz y Messi hace una conferencia de prensa están todos ahí eso es cada vez que nos reunimos nosotros los profetas los apóstoles se reúne el cielo ¿no? se reúnen los ángeles de Dios y se reúnen los del infierno y está el padre y está el hijo que por un ratito se para ahora sí ahora sí entonces Messi dice bueno no le quería decir que hasta ayer hacía 22 jueguitos hoy hago 23 mejor en el jueguito voy a decir estoy mejor hago más jueguito en la pelota pero ¿y la eficacia? entonces voy a decir no tiene relación el tipo vale millones de dólares yo lo contrato para que haya eficacia y él hace una conferencia de prensa para decirme que ahora mejoró haciendo jueguito que en vez de hacer 22 ahora hace 23 así nos veo nosotros ¿me explico? hacemos reuniones nos reunimos vamos entendiendo el nivel de dimensión de lo que tenemos que hacer tenemos que testificar en lugares celestiales estamos estamos para cosas grandes para que Cristo gobierne a través nuestro para que todo se sujete abajo de nuestro pie y venimos y contamos sí, una conferencia de prensa los ángeles reunieron sí, no, les quiero contar que no sé me salieron dos pelitos más acá yo que era pelado mirá entonces yo creo que hay una irrelevancia entre la mirada que tenemos y lo que el cielo la tierra porque si no tenemos que llegar a la conclusión de que esto es un verso ¿no? de que una historia como no sé como de superhéroe una historia o si esto es verdad que todo lo que le estoy hablando está contenido en la palabra que nosotros fuimos convocados que estamos delante de la fundación del mundo que hay obras preparadas para nosotros y nosotros nos reunimos para celebrar claro que somos diez ¿me entendés? claro mirá vamos a celebrar que tenemos un hermanito más está bueno por el hermanito pero usted me entiende la relevancia de lo que tenemos que hacer ahora claro Pablo había llegado a un nivel de entendimiento y de funcionalidad ¿en dónde veo yo la funcionalidad de Pablo? en que él murió por esto él desgató todo lo que tenía él no lo predicó solamente él lo mostró cuando estuve entre ustedes no hice otra cosa más que hablar de Cristo pero él mostró Cristo él murió él se desgastó él fue preso él decía yo me busco partícipe junto con Cristo de sus padecimientos ahora ¿en qué se parece eso a las convocatorias que hacemos nosotros para otras cosas? para poner el hincapié en otras cosas y vuelvo a repetir no soy sonso y entiendo los procesos y entiendo que hay que ayudar a sanar gente que hay que ministrar en sanidad hoy le estoy hablando a una iglesia Josué Caleb no le estoy hablando a una iglesia Moisés en la salida de Egipto hoy le estoy hablando a esta palabra a la iglesia Josué Caleb que ya está incómoda porque llegó al tope de la revelación y necesitamos hacer algo más que es hacer no hablar de algo más sigo acá del cual fui hecho servidor según el don de la gracia de Dios que me fue dada conforme a la eficacia de su poder a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y sacar a la luz cuál es el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales conforme al propósito de las edades que hizo en Cristo Jesús Señor nuestro ¿te das cuenta que excede absolutamente cómo nos sentimos o nuestros propios procesos? dice ese plan que estaba escondido reservado guardado se empezó a dar a conocer para que ahora en otro tiempo fue por profetas ¿no? dice en algún momento habló por profetas habló muchas veces de muchas maneras habló a través del hijo pero dice que esa sabiduría sea ahora ahora se inauguraba el tiempo de la iglesia y ahora tiene que ser a conocer por la iglesia o sea ese plan que yo les dije que era muy grande que era reunir cosas del cielo y de la tierra que no era solo que el hombre sino el cielo y la tierra ahora le fue concedida esa tarea a la iglesia de que el aire reconozca quien es el verdadero es como una tarea demasiado grande si yo a veces no doy abasto conmigo mismo a veces arrastrarme a mí mismo es una carga ¿se dan cuenta que tenemos una mentalidad que no coincide con el nivel de la tarea que tenemos que hacer? si tenemos una mentalidad que no coincide con el nivel de la tarea nos tenemos que escindir para entender esto entonces lo podemos hablar acá pero después en la vida cotidiana nos tenemos que escindir porque no hacemos juego con el nivel alguna de las dos cosas tiene que estar mal o está mal el entendimiento y la interpretación que estamos teniendo de la revelación de Dios o está mal la vida que tenemos está mal está mal el carácter que no hace juego con esto vamos a segunda a Timoteo primero vamos a Juan 17 10 que hoy Seba lo mencionó entonces vamos a leer solo dos pasajes Juan 17 ya encontré Juan les quiero avisar es el primero ahora acá míralo Juan 17 vamos a leer primero el verso 20 que ya lo dijo Seba y ya predicó sobre eso hoy solo lo menciono pero no ruego solo por esto sino también por los que creerán en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú padre en mí y yo en ti que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste en el momento en que yo dejo de pensarme individualistamente creyendo que yo soy el pupo del mundo el principio y el fin de todas las cosas que todas las cosas tienen mi forma cuando yo muero eso tengo que trascender a esta mentalidad la mentalidad del uno en él implica muerte mía porque no podemos ser todos uno en cada uno en él para ser uno en él yo tengo que morir a mí debe haber una muerte en el medio la muerte me corresponde a mí porque se cumple a nosotros también lo que pasó con él él puso su vida no le fue quitada nosotros tenemos que poner nuestra vida ahí hay una dinámica que se cumple siempre es yo pongo mi vida pero vos me exaltás yo me humillo dice él se humilló a sí mismo pero pero Dios lo exaltó a lo sumo o sea hay un proceso doble yo muero para que él me dé vida yo muero a mi individualidad para que él me haga uno el poder ser uno es una gracia de él el morir a mí mismo es una responsabilidad mía entre tanto yo no muero no puedo ser uno con él ahora esa muerte tiene que dejar de ser una muerte conceptual para pasar a ser una muerte real pero no una muerte real en términos físicos ¿no? no hay que salir a suicidar el cuerpo hay que morir no porque después para que no digan ¿no? si usted me entiende y si no me entiende le estoy aclarando no se mate estoy hablando de despojarse de uno mismo pero no como una frase hecha sino en un sentido real ahora quiero leer el 10 porque me parece súper importante Jesús le dice al Padre y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo mío yo no sé no sé si no, no no sé no yo sé que todavía no llegué al final de este camino que le voy a mostrar pero sí sé que es el camino dice que nosotros tenemos que ser uno como ellos dos son uno en ese uno en ese ser uno va todo incluido si no se haga no lo intenta imaginar solo entienda lo que le voy a decir en términos espirituales que todo lo tuyo sea mío y que todo lo mío sea tuyo es el nivel máximo de ser uno hay una línea ¿dónde está esa línea explicada clarísimamente? en Hechos no voy a leer todo Hechos hasta para que usted lo entienda pero usted podrá recordarlo si alguna vez leyó Hechos hay tres instancias que van desde lo más simple a lo más complejo las tres instancias expresan expresan la unidad de Cristo las tres instancias completas muestran a un Cristo completo dice que cuando Él se fue ellos estaban juntos juntos es la etapa número uno por eso dice no dejen de congregarse porque congregarse esto nos pone juntos acá estamos juntos esto es todo lo que el Padre necesita no pero es un buen comienzo estén juntos dijo número dos unánimes ¿qué es unánime? un mismo sentir un mismo pensar una misma dirección sentir pensar lo mismo acá es donde creo que estamos peleando todavía por esto nos cuesta mucho reunirnos bajo un mismo sentir y el nivel de la lucha que tenemos hoy como iglesia es este ahora quiero que lo entienda este no es el nivel a donde tenemos que llegar no importa que estemos acá digo pero este no es el fin yo puedo hacer dos cosas acá o hago teología de la humanidad de la unanimidad perdón y digo que ser unánime es todo entonces lo que hago ahí es acomodar una verdad eterna la bajo y la hago así de chiquitita y la acomodo a lo que yo creo que puedo vivir entonces como yo creo que lo único que puedo vivir con ustedes es compartir este espacio y tratar de sentirnos todos igual digo eso es el todo vayamos hasta ahí ese es nuestro límite buscamos la unanimidad no, la unanimidad no es el límite se lo aclaro desde ya la unanimidad es necesaria es más que estar juntos pero no es el todo el todo es tenían todas las cosas en común ahora esto para los que dicen no, pero no tenemos que volver claro que no tenemos que volver estoy hablando del principio eterno por eso le leí primero Cristo y el Padre tienen todas las cosas en común no estoy hablando de la iglesia de hechos nada más para que algunos se digan no, bueno pero hay que ver cómo era sí, yo no sé cómo era porque no estoy poniendo una imagen no quiero decirle cómo es porque yo no sé cómo es que si hay que venderlo que no hay que venderlo que si hay que compartirlo no sé cómo es yo lo que sé es que hay un principio eterno que es que Cristo y el Padre son uno porque entre otras cosas tienen todas las cosas en común porque lo tuyo es mío y lo mío es tuyo eso estoy diciendo también se dio en cierto momento en hechos de los apóstoles cuando los apóstoles la gente tenía primero estuvieron juntos segundo estuvieron unánimes tercero tenían todas las cosas en común cuando ellos tuvieron todas las cosas en común los de afuera tuvieron miedo porque no era un discurso de fin de semana en cuatro paredes era la acción de lo que hablaban era la expresión manifiesta en acto de aquello que hablaban nadie teme a la palabra pero ponete junto y tenés todas las cosas en común y va a ver cómo te van a prestar atención esa es la instancia que nos va a poner en la plataforma necesaria para pasar al otro lado entre tanto seguimos de este lado yo sé que es difícil pero es el lugar donde hay que llegar no podemos ser un solo cuerpo si no tenemos todas las cosas en común y les digo en serio yo no sé cómo no es que sé cómo y no se los quiero decir no, no no sé el cómo en la práctica pero sí sé que mientras sigamos estando unánimes pero no teniendo las cosas en común no vamos a ser uno y no vamos a manifestar lo que tenemos que manifestar ¿saben qué pasaba cuando ellos tenían todas las cosas en común y la gente temía? se escuchaba decir que ellos eran los que trastornaban el mundo y en una parte de hechos dice estos que trastornan el mundo han venido también aquí wow hoy podríamos decir eso de los musulmanes ¿no? qué feo ¿quiénes son los que trastornan el mundo hoy? ¿nosotros? más allá de algún que otro trastornado que anda por ahí usted me entiende lo que estoy diciendo ¿no? o sea si fuimos convocados desde antes de la fundación del mundo para producir una revolución que reúna todo debajo de Cristo y fuimos comisionados para eso y tenemos en nosotros las cosas necesarias para eso porque fueron puestos esos depósitos de nosotros desde antes de la fundación del mundo lo mínimo que podemos hacer es trastornar todo lo que tocamos es lo mínimo es lo que se espera de nosotros o sea es que el mundo nos mire y diga wow estos no son de esta tierra porque no somos de esta tierra pero hoy eso lo produce un musulmán porque vos ves a un musulmán y decís este me tiene una bomba no sé cómo pero te trastornan ellos trastornan al mundo tienen a las grandes naciones de la tierra sujetos a su voluntad ¿no? es decir vamos a hacer un gran evento en Berlín pero esperemos que no aparezca uno de los que trastornan al mundo pero no hablan de nosotros ¿será que ellos tendrán más cosas en común que nosotros entre nosotros? ¿me explico? es decir una sola mirada es unanimidad pero la acción juntos el tener todas las cosas en común nos va a hacer ser uno ¿por qué es tan difícil? 2 Timoteo 3 es como el el juda el primera primera de Juan está al final y Tito al medio mirálo vos a Tito primera de Timoteo o segunda perdón segunda Timoteo 3 ¿estamos en los últimos tiempos? van a ver que sí y sábete esto 3-1 que en los últimos días sobrevendrán tiempos peligrosos porque los hombres serán ¿cómo? egoísta ¿amigos de qué? claro por eso ahora cuando vos te querés hacer una imagen de todas las cosas en común mamón te aprieta pero por todos lados ahora voy a decir pero si eso está hablando de los últimos tiempos de la gente del mundo no, no, no no te equivoques está hablando de que mientras proféticamente sobre la tierra hoy hay un espíritu que viene de él de Dios un espíritu que nos está impulsando a perfeccionarnos para llegar al fin también hay espíritus del mal influenciando sobre el mundo con este espíritu para que también se meta dentro de la iglesia para que también lo prediquemos dentro de la iglesia para que lo construyamos dentro de la iglesia ¿o cuál te crees que es el éxito mayor que tiene el enemigo? disfrazarse de cordero ¿de qué otra cosa? ¿cuál es el... si viniera como un cuco feo así ¿quién le daría bolilla? ahora vos predicá egoísmo dentro de la iglesia ¿cómo? y no vas a usar la palabra egoísta pero predicá un evangelio individualista y personal de bendición para vos solo y que todo lo demás te importa nada y vas a estar predicando el espíritu del mundo dentro de la iglesia fácil muy fácil predicá un evangelio de prosperidad hueco y vacío sin sentido y sin propósito y vas a estar metiendo el amor al dinero dentro de la iglesia fácil no es difícil ahora ¿contra qué compite este espíritu? ¿será peligroso? claro compite contra que la iglesia no pueda llegar al fin porque en los últimos tiempos más que nunca la iglesia debe ser uno ¿y cómo voy a ser uno? si tengo la cabeza llena de egoísmo y de amor al dinero ustedes ya saben que el dinero hoy el dinero es un tema para revisar pero no para hacer más doctrina del dinero es para que veamos cómo estamos con el dinero en cualquier ámbito y sobre todo dentro de la iglesia pero en cualquier ámbito hoy el dinero es aquello que más se resguarda se cuida es lo que menos yo le puedo preguntar a cualquier persona cómo está tu sexualidad pero si yo le pregunto ¿y cuánto ganas por medio? te dice ¿por qué me preguntás algo tan privado? ¿o no es así? ahora ¿por qué eso es así? porque Mamón ganó muchos lugares se metió por un montón de lados entonces hoy lo más privado es no me toques a Mamón o sea cualquier otra cosa podés tocarme pero no me toques a Mamón esto es así vuelvo a repetir porque desde mucho tiempo atrás para este lado el enemigo fue elaborando un plan pergeneando un plan perfeccionando un plan que ya estaba profetizado en los últimos tiempos habría amadores de sí mismo y gente con amor al dinero olvidate de la unidad desde esa plataforma olvidate más que juntos y algunas cosas y cuáles son a veces las cosas que tenemos en común y a veces justamente lo que tenemos en común en cuanto a lo que sentimos es la mentira ¿no? todos queremos prosperidad en eso estamos todos juntos ¿o no? ¿me explico? pasa a ser aquello que tenemos en común el antidiseño el antidiseño se nos presenta como lo que tenemos en común entonces cuando vos vas a una congregación podría ir a una congregación y preguntar ¿qué cosas tienen en común? ¿en qué están unánime los que están ahí? te van a decir en que todos están ahí buscando algo para sí mismos y esa es la plataforma sobre la cual se edifica la iglesia en un grupo de gente que todos están buscando algo para sí la plataforma es el antidiseño cuando la plataforma debiera ser ¿en qué más necesitamos morir para que él se haga real en nosotros y nosotros poder hacer aquello para lo cual nacimos? ya más bien de lo que está te querés sentir ¿no es egoísta? ¿en serio? ¿no es egoísta querer sentirte mejor? muchos de nosotros digo, hay gente que se siente mal entiendo y respeto eso pero digo, muchos de nosotros muchos de los que hemos crecido juntos y hemos aprendido tantas cosas ¿en serio necesitamos más cosas para estar bien? a mí me quedan miserias dudas ¿qué hacemos con lo que tenemos? ¿qué hacemos con todo lo que tenemos? ¿en serio, en serio, en serio estamos dispuestos en nuestro corazón a poner todas las cosas en común? pero en serio más allá de un discurso yo creo que ese es el límite que tenemos hoy llegamos al límite ¿podemos seguir enseñando? sí, está bueno ¿seguiremos teniendo revelación? sí, cada vez menos porque hasta que no hagamos real la revelación que tenemos las otras nos van a costar esfuerzo yo me tengo que esforzar para tener revelación cuando no hago lo que tengo que hacer porque lo que hago es la plataforma de la futura revelación ¿para qué Dios me mostraría lo que va a pasar del otro lado si todavía no puedo pasar? ¿para qué Dios le daría a Josué la estrategia de Jericó antes de que cruzara el pueblo? el límite es este ¿hasta dónde estamos dispuestos a llevar a la realidad práctica lo que hemos entendido hasta acá? quiero leerles un pasaje para aclarar lo que dije porque todo lo que dije está en la palabra no quiero ¿saben qué? a veces se me presenta a mí mismo una palabra como media fuerte o difícil entonces sí a mí me agarra como un esfuerzo de encontrar respaldo en la escritura por eso doy la escritura porque no es que es lo que se me ocurrió claro, alguno podrá decir con verdad bueno, pero es una interpretación claro que sí es una interpretación de lo que está escrito pero está escrito ahora, no necesariamente podríamos coincidir en la interpretación primera de Corintios 13, 23 y 25 si alguien lo vio y me lo quiere decir a mí me siento papá después de Gálatas bien no, es este salonicense segundo acá está ya lo tengo ya lo tengo pero cada uno en su debido orden estoy leyendo 15, 23 de primera Corintios 15, 23 Cristo que es la primicia luego lo que son de Cristo en su venida luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre cuando suprima todo imperio y toda autoridad y poder porque es necesario que él reine hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies y el postre del enemigo en ser destruido en la muerte hay una guerra hemos perdido la dimensión de guerra cuando la dirección de la casa o de la iglesia es solo estar bien se pierde el sentido de la guerra se pierde el sentido de que fuimos puestos por algo mucho más grande por eso el dolor se justifica en la guerra o no digo vos justificás el dolor en la guerra porque estás por algo más grande que vos o no atrás tuyo está tu familia atrás tuyo está tu nación atrás tuyo está la patria atrás tuyo está si vos y sigo o sea eso no te va a pasar en tu casa en tu casa te pegaron una y decís no acá lo importante soy yo o sea que yo puedo justificar mi sufrimiento cuando entiendo la dimensión de que aquello por lo que estoy peleando es mucho más grande que yo ahora que para que llegue el fin es necesario que Cristo ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies es una guerra cuando Pablo decía que no tenemos guerra contra carne y sangre sino contra principados era cierto no era una fábula no era una palabra o si o la dejemos como fábula si quieren pero no es una guerra tenemos carácter de guerra no en general no tenemos carácter de guerra no tenemos un carácter preparado para la guerra tenemos un carácter preparado para el egoísmo para marrocar para meter dentro de nuestras casas los víveres para que no nos falten durante la guerra no estamos preparados para no tener nada e ir a la guerra no tenemos la mentalidad seamos honestos empecemos por dejar de lado la hipocresía de creer que estamos trascendiendo en el reino estaremos siendo salvos y está bien pero saquémonos la mentalidad con esa mentalidad no porque el final es una guerra porque antes que llegue el fin acá dice que llegue el fin es necesario que todos los enemigos de Cristo sean puestos debajo de sus pies y ya lo hemos predicado otras veces quienes son los pies de Cristo nosotros somos los pies y nosotros somos el cuerpo él en la cabeza nosotros su cuerpo donde están los pies en el cuerpo debajo de quien cree usted que va a sujetarse todos los enemigos de Cristo debajo nuestro nosotros debiéramos seguir siendo aquellos que trastornan el mundo que cuando nos vean digan estos que trastornan el mundo han venido también acá pero no tenemos la mentalidad para trastornar eso todavía no la tenemos porque estamos cómodos construyendo vidas propias y dejando lo que queda en espacios comunes para compartir con el otro esa mentalidad estará muy bien para la década que pasó estará muy bien pero no es la mentalidad del que va a llegar al fin no es el que llega al fin es alguien que se anima a otra cosa que vive otra cosa que no está cómodo no vamos a estar cómodos si vamos a la guerra no vamos a estar cómodos yo no sé cuándo llegará esto pero así como estamos no nosotros no seremos eso si no somos transformados en nuestro carácter Hebreos 10 Hebreos 10.12 dice lo siguiente estoy articulando palabras que están en la escritura para que vea que esto no es una posición mental mía esto lo dice la palabra pero este habla de Cristo habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados se sentó a la diestra de Dios de ahí en adelante escuchen de ahí en adelante esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies ¿a dónde está Cristo? ¿a dónde? sentado ¿qué está haciendo? sentado esperando por eso le dije el padre le dijo espera sentado está sentado esperando que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies ahora si él está sentado esperando escuchen esto no es difícil de entender si él está sentado esperando ¿quién lo va a hacer? el cuerpo si él está sentado esperando no es que Cristo él va a volver a hacer lo que ya hizo Cristo ya consumó y sometió y sujetó a todas las principales y a todas las autoridades debajo de sus pies en la cruz pero eso hay que hacerlo real y eficiente en la tierra con un cuerpo mientras él está sentado esperando porque él ya hizo su parte otra mentalidad ¿cómo venimos con el tiempo? ¿un poquito? ¿bien? dicha la introducción no, vente lo sé está corta José ¿no? lo digo José porque es la primera reunión que viene y ya de por sí hasta son prolongada y estamos en un espíritu de escuela así que ah, pero ya estoy no, no sé si ya estoy vamos a les voy a contar una historia y con esta sí ya vamos a terminar una historia ¿ustedes se acuerdan? no sé cuántos se acuerdan que yo vine a predicar a un mes y medio sobre arriba y abajo del sol ¿se acuerdan? bueno estaba media rara esa cuando claro, porque yo lo entendí perfectamente pero digo ¿saben qué me pasó? se lo voy a confesar ya se lo confesé a mi congregación yo entendí tan claramente un montón de cosas que prediqué y otras que no prediqué que se me fueron aclarando entendí que para poder gobernar sobre este tiempo nosotros tenemos que estar por encima del sol porque no se gobierna algo desde el mismo nivel sino desde arriba por eso los lugares altos son lugares donde me encuentro con él porque son lugares de gobierno él siempre nos va a llevar a un lugar alto para poder gobernarlo debajo entonces digo está bien la palabra estaba entendible ¿no? digo tenemos que estar arriba del sol estamos sentados juntamente con él en lugares celestiales entonces desde ahí tenemos la mirada de la eternidad entonces después cuando bajamos a la tierra digo cuando estamos en la tierra las acciones que tenemos tienen que ver con la eternidad y son eficientes y gobiernan este tiempo claro pero el otro día me levanté en mi casa y me agarró un lío en la cabeza porque iba a empezar el día y digo uy y este paciente que voy a ver está arriba o abajo del sol y esto que voy a hacer a la tarde esto desde arriba o de abajo y esto es una construcción que tengo por costumbre o en realidad uy digo no se me armó un lío si sigo así me vuelvo loco porque ¿cómo hago para hacer realidad esta palabra? entonces cuando una palabra no la puedo hacer realidad a mí me empieza a hacer ruido digo ¿cómo? entonces digo señor ayúdame ¿cómo hago para que esta palabra sea real? si está todo bien entiendo el sol es lo que marca los tiempos y fue puesto como algo redentivo también no es tu diseño original y sirve para que se pueda dispensar todo lo que ya eternamente tenés y vos lo vas dispensando con tiempos en la tierra pero si nosotros nosotros no podemos ser víctimas del tiempo tenemos que estar gobernando sobre ese tiempo ¿no? un atisbo de ese gobierno es los profetas por eso él dice ¿hará algo el señor sin que lo avise primero a sus profetas? ¿qué es eso? es le está dando la posibilidad de gobernar sobre el tiempo te está diciendo mirá yo dentro de poco voy a dispensar esto sobre la tierra pero te lo aviso a vos primero entonces te lleva a un lugar alto que es la profecía y te dice lo que va a ocurrir porque ya ocurrió en otra dimensión pero claro digo vivir eso no es tan fácil como predicarlo ¿no? ya predicarlo me resultó un poco difícil pero vivirlo entonces digo señor dame una estrategia decime cómo de qué forma y se me vino a mí una palabra la palabra es macabeos ¿abra macabeos? macabeos macabeos escuche porque lo que le voy a contar es una historia así me dijo Sebastián que dijera es una historia es verdad es una historia macabeos es un libro de la de la biblia católica por ejemplo del canon católico pero pero tiene contiene la historia de los macabeos justamente y los macabeos fueron gente judía que habitó y vivió en ese periodo que nosotros llamamos el periodo de silencio de Dios ¿no? esos 400 años entre el último profeta y Juan el bautista bueno los macabeos vivieron en ese tiempo eran eran un grupo era como el apellido que tenían ellos ahora estos macabeos eran una masa se llamaban macabeos quiere decir martillo eran una masa en serio eran una masa a veces acordé de la Lucy media macabea alguna genética macabea debe haber por ahí pero digo ¿qué tiene que ver? digo no ya estoy más loco que nunca ya prediqué el sol y hoy se me ocurren los macabeos yo estoy loco no entiendo qué tiene que ver los macabeos con cómo hago yo para poder vivir una palabra que se me presenta como inalcanzable como lejana como rara y Dios me dice macabeo entonces empiezo a revisar los macabeos y recordé algunas cosas que ya sabía de los macabeos los macabeos habitaron en Israel en el tiempo en el que Alejandro Magno que era un griego conquistó muchas regiones de la tierra del mundo conocido entre esas tierras estaba la tierra de Israel y de Jerusalén y de los lugares donde habitaban los macabeos cuando muere Alejandro Magno ahora Alejandro Magno fue entrenado por Aristóteles Alejandro Magno era macedoño griego el espíritu que tenía Alejandro Magno era griego lo que él hizo al conquistar fue poner el espíritu griego sobre todo lo que conquistó cuando él muere muere joven deja a algunos de sus generales a cargo de ciertas regiones y dejó un general antíoco en la región donde habitaban los judíos entonces digo ¿qué tiene que ver? y ahí entendí claro los macabeos son los que pelearon contra Grecia son los que pelearon contra Grecia y los que vencieron a Grecia ah ¿y qué tiene que ver Grecia con el sol? digo porque yo le estaba preguntando ¿cómo hago para hacer realidad vivir por encima del sol? ¿qué tiene que ver? digo claro todo lo que está debajo del sol todo lo que en Eclesiastes dice el predicador que es vacío de vacío ¿qué es vacío? vanidad como dice todo es vanidad de vanidades vacío de vacío la vanidad es una cáscara sin contenido por eso es vacío y yo digo ¿quién es si no Grecia ese espíritu de Grecia lo que en la tierra hoy pareciera que gobernara sobre todo esto que es vacío ¿no? le puso le puso nombre a todo por eso lo gobierna porque ahí Dios también me enseñó en lo práctico cómo ponerle nombre a algo es gobernarlo ¿no? por eso le dijo a Adán que le ponga nombre a los animales para gobernarlo él me decía por eso el padre le dio al hijo un nombre sobre todo nombre para que frente al nombre de él todo se sujete es gobierno el nombre entonces digo ah claro le pongo nombre y lo gobierno y Grecia hizo eso ¿no? a la forma de gobierno democracia ¿quién se lo dio? Grecia al teatro las musas ¿quién se lo dio? Grecia al deporte olimpiada ¿quién se lo dio? Grecia ¿qué agarró Grecia? Grecia le puso nombre a todo y por medio del nombre gobierna entonces cuando yo entro debajo de ese nombre me gobierna concibo la educación como Grecia concibo la política como Grecia concibo el deporte como Grecia ¿por qué? porque me meto debajo del nombre de aquel que le dio un nombre listo voy entendiendo le dije señor hay que vencer a Grecia ¿y quién venció a Grecia? los macabeos listo entonces digo pero pará para que esto me confirme que es así necesito una cosa más digo necesito que se yo agarrar y ver poner Alejandro Mango la bandera de Alejandro Magno el estandarte de Alejandro Magno y que sea un sol si vos me mostrás eso si eso es así yo entiendo que esta revelación vino de parte tuya y no que se me ocurrió a mí porque era todo o sea usted entiende que yo no investigaba yo entendía ¿saben cómo es no? un solazo el sol vignio creo que le llaman la estrella vignia o sol de no sé qué o sea toda su bandera es un cuadrado con un sol al medio entonces ahí entendí algo entendí que cuando Alejandro Magno iba conquistando las ciudades sobre todo los lugares iba poniendo el manto del sol porque ahora él gobernaba el sol porque no es que el sol sea malo el sol lo hizo Dios lo que estamos hablando es de que es una figura usurpada por una entidad y administrada en la tierra por un hombre o por un grupo de hombres entonces Grecia es la entidad que administra lo que entidades espirituales gobiernan usurpando la imagen del sol se entiende más o menos si no después eso hay que hacer todo un ensayo para explicarlo entonces dije ya voy entendiendo macabeos los macabeos tienen algo que el Señor me quiere mostrar con lo cual se puede empezar a ser real eso de ser libres de todo lo que hay debajo del sol dejar de vivir en la vanidad de las vanidades del vacío y habitar en su plenitud ¿y qué fue lo que encontré con los macabeos? ¿cuál era el misterio de los macabeos? tenían carácter tenían el carácter de todo lo que he venido hablando desde aquí es decir ellos entendían la dimensión de no fallarle a su Dios ellos entendían la dimensión y entendían que para eso si tenían que morir morían sin ningún problema tenían un carácter un celo una pasión un entendimiento tenían un carácter de guerreros tan profundo tan fuerte tan violento desde la valentía que son los que pudieron vencer a Grecia de Grecia no se sale amigado de Grecia no se sale de a poquito por el costadito la voy canchereando de Grecia se sale violentamente a Grecia hay que declararle la guerra pero ¿saben una cosa? tampoco se puede solo por eso es la instancia en la que tenemos que reunirnos debajo de este entendimiento el entendimiento de que debe ser forjado en nosotros un carácter de entrega y de grupo tal que vayamos a la guerra hoy no será con como decía ayer Seba no será con una espada de metal que traspase el cuerpo de un hombre porque hoy nuestra guerra es contraprincipada y potestad en los lugares celestiales pero tenemos que tener el mismo nivel de determinación y el mismo carácter de valentía la misma entrega el mismo esfuerzo la misma mirada el mismo celo por las cosas de Dios de otra forma no vamos a ganar esta batalla ahora yo lo predico como si fuera pesimista pero yo lo digo así para que usted entienda que somos nosotros los que lo podemos hacer y somos nosotros los que lo vamos a hacer porque por algo nos está enseñando esto hoy si no nos va a enseñar esto para que no lo hagamos nosotros lo voy a leer algunas cosas por aquel tiempo Matatías esto que le estoy contando es una historia no estoy diciendo que esto y esto en serio lo aclaro no estoy diciendo que estoy sacando doctrina de Macabeos porque no es un libro que hoy esté en nuestro canon estoy diciendo que en la historia de los Macabeos estoy viendo un carácter que es necesario para nosotros hoy ¿se entiende lo que estamos haciendo? por aquel tiempo Matatías hijo de Juan hijo de Simeón sacerdote del linaje de Yaroib dejó Jerusalén y se fue a establecer a Modín tenía cinco hijos Juan por sobrenombre Gadi Simón llamado Tasi Judas llamado Macabeo Eleazar llamado Abaram y Jotam hijo de Afus al ver las impiedades que en Judá y en Jerusalén se cometían escuchá Lucia vos te gustas exclamó hay de mí he nacido para ver la ruina de mi pueblo la ruina de la ciudad santa y para sentarme allí cuando sea entregada en manos de los enemigos y su santuario un poder de extraños yo creo que esa es la pregunta que hoy hay que hacerse ¿para qué nacimos? ¿hemos nacido para ver esto que estamos viendo? ¿cuál es la genética que nos habita? ¿cuál es la condición eterna que el Padre puso en nosotros? ¿cuál es la sabiduría que te ha sido revelada? ¿cuál es el don que te fue entregado? ¿para qué naciste? nacimos para sentarnos a esperar adentro de la congregación como afuera todo malogra el nombre de Cristo lo blasfema por eso yo digo que esta palabra ya Seba la empezó a predicar hoy dijo esto el celo ¿qué vamos a hacer? él tenía esto ¿yo para qué nací? ¿yo nací para sentarme a ver? ¿o yo nací para hacer algo? ha quedado su templo como hombre sin honor los objetos que eran su gloria llevados como botín muertos en las plazas sus niños y sus jóvenes por espada enemiga ¿qué pueblo no ha venido a heredar su reino? ¿y a qué entrar en posesión de sus despojos? todos sus adornos le han sido arrancados y de libre que era ha pasado a ser esclava mirad nuestro santuario nuestra hermosura y nuestra gloria convertido en desiertos mirad lo profano de los gentiles eso hoy somos nosotros cuando vos mirás tu vida mezclada lo profano que hay en nuestra vida nuestros deseos que no tienen nada que ver con los deseos de él ¿acaso no habrás venido primeramente Cristo no habrá venido primeramente para que heredes todo lo que ya hay adentro tuyo? cuando después vemos nuestra iglesia ¿no vemos a veces en nuestras congregaciones mejor dicho no la iglesia sino en nuestras congregaciones ¿no vemos despojos de miseria? ¿no es a veces la única imagen que tenemos en la miseria de lo que el enemigo ha hecho en nuestras vidas? ¿acaso hemos nacido solo para quedarnos mirando los despojos? ¿acaso hemos nacido solamente para lamentarnos por las cosas que el enemigo hizo en nuestra vida? ¿no será acaso que Dios nos puso con un diseño rebedentivo para que manifestemos todo lo que Cristo hizo en nosotros y por todo aquello que están en la tierra y que están en el cielo? escuchen lo que dice Matatías ¿para qué vivir más? el que quiera salvar su vida la perderá pero el que la pierda por él ese la ganará Matatías y sus hijos rasgaron sus vestidos se vistieron de sallal y se entregaron a un profundo dolor los enviados del rey encargados de imponer la apostasía llegaron a la ciudad de Modín para los sacrificios muchos israelitas acudieron donde ellos también Matatías y sus hijos fueron convocados tomando entonces la palabra los enviados del rey se dirigieron a Matatías y dijeron tú eres el jefe ilustre y poderoso en esta ciudad y estás bien apoyado de hijos y hermanos acércate pues el primero y cumple la orden del rey como la han cumplido todas las naciones y los notables de Judá y los que han quedado en Jerusalén entonces tú y tus hijos serán contados entre los amigos del rey y os viviréis honrados tú y tus hijos con plata oro y muchas dádivas ¿saben que le estaba pidiendo a ese tipo que haga Matatías? le estaba pidiendo que en el lugar del sacrificio donde ellos honraban a Jehová en otra época en ese momento Matatías tenga que hacer un sacrificio de un cerdo ¿saben ustedes lo que es un cerdo para un judío? imagínense la sangre de un cerdo derramada en el lugar del sacrificio del altar a eso estaba siendo invitado a ese nivel de contaminación de adulterio ¿se acuerdan cuando ayer Sebastián habló de adulterio? eso es adulterio no solamente estar con una mujer que no sea tu esposa ese adulterio que a veces habita en nuestra mente en nuestra imaginación en nuestras ideas y muchas veces se traslada a nuestros cultos a nuestras reuniones a nuestra manera de relacionarnos adulterio nuestro templo no fue hecho para muchas de las cosas que hacemos con nuestro templo y hoy el templo somos nosotros Matatías contestó con fuerte voz aunque todas las naciones que forman el imperio del rey le obedezcan hasta abandonar cada uno el culto a sus padres y acaten sus órdenes yo mis hijos y mis hermanos nos mantendremos en alianza de nuestros padres el cielo nos guarde de abandonar la ley y los preceptos no obedeceremos las órdenes del rey para desviarnos de nuestro culto ni a la derecha ni a la izquierda usted entiende que hay otro carácter el carácter que no se negocia el que no se vende el que queda expuesto el que confronta ese es el carácter de los violentos que arrebatan al reino los otros ven al reino de costado apenas había concluido de pronunciar estas palabras cuando un judío se adelantó a la vista de todos para sacrificar en el altar de Modín conforme al decreto real es decir que mientras él estaba defendiendo el honor de su Dios se levantó un par de él otro judío otro israelita y él si estaba dispuesto a ir a negociar ah ustedes que creen que hizo lo que a veces uno hace cuando ve que pastores se levantan o gente en nombre de Cristo se levanta y hace cualquier cosa y nosotros nos quedamos callados a veces porque tendremos que quedarnos callados yo no digo que a veces Dios no nos diga que nos quedemos callados pero otras veces negociamos por un falso respeto que no tiene nada que ver con el reino ese falso respeto de que solo porque tiene el título de pastores pastores mentira absoluta los títulos no son nada y si hay alguien con un título de pastor que hace algo que no tiene que hacer vuelvo a repetirle yo no hago esto le estoy diciendo que me da la sensación de que ese es el carácter de los últimos tiempos no los pasivos no los negociadores no los que prefieren el silencio cuando tienen que hablar siempre sobre esto no estoy haciendo doctrina siempre sobre esto está la palabra de Dios si Dios dice silencio es silencio si Dios dice habla es habla si Dios dice atacar será atacar al verle matatías se inflamó en celo y se estremecieron sus entrañas encendido en justa cólera corrió y le degolló sobre el altar al punto también al enviado del rey que obligaba a sacrificar lo mató y destruyó el altar emuló en su celo por la ley la gesta de pinjas contra Simini el hijo de salud luego con fuerte voz gritó matatías por la ciudad todo aquel que sienta celo por la ley y mantenga la alianza que me siga y dejando la ciudad y cuánto poseían huyeron él y sus hijos a la montaña cuando todo lo que hay debajo del sol está gobernado por Grecia tenés que dejar todo lo que tenés y huir a un lugar alto el que entienda entienda ese no era el tiempo de ganar la guerra ese era el tiempo de huir dos cosas hizo mató uno de adentro y mató uno de afuera le cortó la cabeza que quiero decir no vamos a llegar a que todos los enemigos de nuestro Cristo se han puesto debajo de sus pies si seguimos negociando con los de adentro y con los de afuera los de adentro son aquellos que están dispuestos a negociar con Grecia cortarle la cabeza hoy no sería con una espada cortar la cabeza es dejar de oír su voz si no dejamos de oír la voz de algunos de los de adentro y si no cortamos la voz de Grecia del otro oído que tenemos va a ser muy difícil que si no nos tomamos un tiempo en la montaña y ese tiempo en la montaña es para replantearnos quién realmente somos y para qué realmente hemos nacido y qué es lo que realmente queremos construir y edificar hay que tomarse un tiempo para esto y esa montaña durará el tiempo que tenga que durar pero es la única forma en la cual después vendremos para que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies porque no hay otra forma de hacerlo no podemos seguir negociando dentro nuestro no podemos seguir haciendo del evangelio solo un discurso por favor entiendan lo que estoy diciendo tiene que esto dejar de ser un discurso tiene que ser algo en acción que destroce y destrone todo lo que el enemigo hizo la historia sigue no la voy a leer toda solo quiero terminar con una oración que está en el libro de Macabeos Matatías muere y sus hijos quedan y a cada uno le toca una parte Judas Macabeo es el que más resalta por eso que se llama Macabeo el libro porque él es el que toma las armas él es el jefe de guerra y él gana él vence a Grecia durante muchos años mucha gente no estaban solos dejaban todo lo que tenían y se iban a la montaña porque ahí empezaron a ser uno pero para ser uno ahí tuvieron que dejar lo que habían construido acá y ahí tenían todas las cosas en común en la montaña solo esa gente con ese nivel de carácter y de entrega y de entendimiento y con haber ejecutado algunas cosas que son bien entendibles y bien prácticas no negociar con los de adentro no negociés con los de afuera andate a la montaña reuní a todos los que piensen igual que vos y sientan igual que vos y estén dispuestos a dejar todo igual que vos a los que realmente quieran estar juntos unánimes y con todas las cosas en común y yo les daré la victoria dice el Señor esa es la estrategia al año siguiente Lisías que era un griego reunió 60.000 hombres escogidos y 5.000 jinetes para combatir contra ellos llegaron a Idumea y acamparon en Betsur Judas fue a un encuentro con 10.000 hombres y cuando vio aquel poderoso ejército oró diciendo bendito seas salvador de Israel que quebraste el ímpetu del poderoso guerrero por mano de tu siervo David y entregaste el ejército de los filisteos en manos de Jonatán hijo de Saúl y de su escudero pon de la misma manera este ejército en tus manos y en las manos de tu pueblo Israel y queden corridos de sus fuerzas y de su caballería infúndeles miedo rompe la confianza que ponen en sus fuerzas y queden abatidos con su derrota hazles sucumbir bajo la espada de los que te aman y entonen himnos en tu alabanza todos los que conocen tu nombre yo no sé por qué Macabeo no está en nuestro pero yo quiero pensar parecido que ellos quiero sentir parecido que ellos quiero que ese mismo espíritu que operó en ellos y el cual vino del Padre operó en mí y espero que ese sea el espíritu de una iglesia que está preparada y dispuesta para llegar al fin de los tiempos hay una guerra que ganar no solo sentirnos mejor sentirnos mejor es necesario pero no es el fin y fuimos convocados como guerreros y fuimos puestos como guerreros y tenemos en nosotros todo lo necesario para que esto sea hecho como ya fue hecho en la eternidad amén oramos Padre eterno te bendecimos en este día entendemos que no nos trajiste a esta tierra por casualidad o solamente para ser restaurados en nosotros mismos entendemos que nuestra restauración es parte de un proceso necesario para que nos manifestemos como hijos del dueño de todas las cosas y sabe Jehová y vive Jehová que en el tiempo indicado todas las cosas de papá regresarán a papá y sabe Dios que nosotros no dejaremos de hacer aquello que fuimos llamados a hacer porque somos copartícipes de tu obra gracias Padre por escogernos desde antes de la fundación del mundo por mirarnos con amor por ponernos por prepararnos por capacitarnos por traernos a este mundo gracias aún por las cosas buenas y malas que ocurrieron porque cada cosa que ocurrió sobre nosotros fue para que nosotros fuésemos hechos conformes a la imagen de Cristo nos paramos como Cristo nos levantamos como Él en la tierra y decimos Grecia te quedan los días contados Grecia te quedan los días contados nos levantamos como martillos como macabeos para destronarte en el nombre de aquel que ya lo hizo en el nombre de Cristo Jesús sean derrotados tus nombres caigan tus nombres por tierra caiga tu cultura por tierra caiga todo lo que construiste por tierra en el nombre de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia solo a Él solo por Él solo para Él nos levantamos como una nación guerrera en el nombre de Jesús no voy a caer aunque la tormenta pegue fuerte aunque mil gigantes me rodeen no voy a caer permanecer no hay nada fuera del Padre que te pueda llegar a tentar por eso el Hijo de Dios no puede pecar ni tampoco quiere porque no hay nada que desee fuera de Dios Dios no va a usar tu antigua naturaleza Él no va a usar tus talentos con los que viniste al mundo Él va a usar los dones que operan en la nueva naturaleza Dios no va a usar el antiguo ADN Él está construyendo dentro tuyo un nuevo ser un nuevo ser en Cristo esa es la naturaleza con la cual nosotros empezamos a vivir el carácter que estamos llevando el carácter que Dios quiere hacer no es un carácter para que te sea funcional a vos es un carácter para que le sea funcional a Dios